Con ocho martes, y como todos los martes a estas horas, aquí está con nosotros, lo agradecemos a Arturo Saldívar. Gracias Arturo, buen día. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Ministro, buen día. Arturo, y antes de entrar en materia la reforma de justicia, lo que planteas hoy en una entrevista en Milenio, bueno, sí, agradecerte como ciudadano, y en este caso como participante de un proceso judicial, de un proceso legal, el trabajo en el cual tú algo habrás tenido que hacer, no todo, nadie está diciendo que tú lo creaste, lo hiciste, que solo tú y que eso funciona solo a ti, pero que sin duda tú impulsaste cuando fuiste presidente de la corte, me sorprendió para muy bien ver la organización, ver la disciplina, la logística, las instalaciones, la limpieza, el cuidado, la seriedad del trato en un centro de justicia, el centro de justicia, en una sala, dicen que es la sala más grande del centro de justicia del reclusorio norte, miércoles de la semana pasada, Arturo, muy impresionante. La verdad es que en materia del sistema penal acusatorio sí se ha hecho un esfuerzo institucional en varias administraciones, no solo, perdón, en las instalaciones, sino en la formación de los jueces y juezas. Entonces, me parece que sí ha sido un esfuerzo virtuoso y que ha venido dando buenos resultados. Qué bueno, qué bueno. Felicidades ahí por lo que toca a tu parte, por lo que hayas hecho en todo eso. Muchas gracias. Y qué bueno. No sé si sea una sala ejemplar esta del reclusorio norte o sea una sala prototípica de lo que hay en el resto del país. Poder Judicial Federal. Poder Judicial Federal, así es. Bueno. Vemos una defensa y al mismo tiempo una crítica, un cuestionamiento, ausencias del proyecto Reforma Judicial que presentó el presidente López Obrador. Lo vemos hoy en una entrevista que te hacen en Milenio, que te hace Gaspar Vela en Milenio, donde dices el plan, supongo que el plan de ustedes, si ganan elección, el plan del equipo de Claudia Sheinbaum, es una reforma justicia desde los estados, Arturo. A ver, lo que dijimos, hemos venido manejando, es que de acuerdo al diagnóstico que recibimos en todos los foros que hemos tenido, nos reunimos con víctimas del sistema de justicia, nos reunimos con expertos, con operadores jurídicos, con académicos, con mujeres, con jóvenes, ayer con empresarios y empresarias, y otras mesas cerradas con expertos y también con víctimas. Y del diagnóstico que llegamos, que al cual llegamos, es que se requiere una reforma integral al sistema de justicia. La propuesta del presidente de la República es una reforma al Poder Judicial Federal, sobre todo... Son dos cosas distintas, o es parte de... Es parte, es decir, hay que verlo como un complemento. La reforma al Poder Judicial Federal, más allá de si se simpaticionó con ella, busca hacer un Poder Judicial más eficiente, más efectivo, más transparente, más cercano a la gente, pero sería insuficiente, como lo fue la reforma de 2021, reforma judicial al Poder Judicial. Sí, porque ni esta ni la que propone el presidente buscan hacer unas reformas a la justicia. Ahora, lo que se está planteando, y se planteará seguramente como parte del programa de gobierno de Claudia Sheinbaum, es hacer una reforma integral a la justicia, que toque todo el fenómeno de la justicia. Si me permites brevemente, ¿cuál es el diagnóstico que recibimos? La verdad, el diagnóstico es muy lamentable. Tenemos un sistema de justicia que no funciona, que es prácticamente un sistema de injusticia. No sé realmente si en algún momento hemos tenido un sistema de justicia digno en México. Es un problema multifactorial que viene de muchas décadas y que se han venido tratando de hacer ciertos paliativos. Por ejemplo, el sistema penal acusatorio me parece que fue un cambio importante. ¿Pero qué faltó? Tú lo has señalado aquí. Vemos un Poder Judicial Federal donde hay instalaciones donde las personas juzgadoras están preparadas, se capacitaron, en su momento incluso hubo mucho intercambio con el extranjero, con Chile, con Colombia, con Estados Unidos, para prepararlos muy bien, pero no es así en todos los estados de la federación. Por el otro lado, las policías, los peritos, los fiscales no tuvieron la misma preparación. Entonces, el sistema sigue teniendo muchos vicios. ¿Te refieres a que el Poder Judicial Federal no es así en todo el país o que una cosa es el Poder Judicial Federal y otra el Poder Judicial de los estados? Solamente hablando del sistema penal acusatorio, el Poder Judicial Federal hizo la parte que le toca, pero no se hizo lo mismo. ¿Dirías que la hizo prácticamente en todo el país? Sí, sí, sí. Pero ¿en qué no se hizo? Faltó preparar a los policías, al nuevo sistema, preparar a los fiscales, a los ministerios públicos, preparar a los peritos y en los estados está muy disparejo. Hay estados que funcionan mejor que otros. La reforma, por ejemplo, en materia de derechos humanos de 2011 y tal como la interpretó la Corte, fue muy importante. De ahí surgieron conceptos como el debido proceso que antes no se aplicaban. Entonces, son avances, pero esos avances han sido insuficientes porque no se ha hecho una labor de conjunto. Lo que la gente nos dice es que las fiscalías no investigan, que revictimizan a las personas, que no hay protocolos de investigación, que hay mucha corrupción. A los jueces los sienten muy alejados, también se quejan de mucha corrupción. Hay que voltear a la justicia local. El 80% de los asuntos de México los ve la justicia local. Y también ahí están muy disparejos los poderes judiciales de los estados. Los defensorías públicas prácticamente no funcionan. Excepcional fue lo que hicimos, y ahí sí fue en mi administración, que liberamos en cuatro años más de 44 mil personas porque le dimos un impulso inédito a la defensoría pública. En fin, el diagnóstico es lamentable. Toda la gente, todos los expertos llegan a esa conclusión y se quejan. Derivado de eso, estamos planteando una reforma integral a la justicia, que tenga que ver con coordinación y con programas nacionales, tanto en fiscalías, como en poderes judiciales, federal y local, como en defensorías públicas. Creo que también hay que atender los métodos alternativos de solución de controversias para que no todo tenga que llegar al litigio. Tenemos que ver la justicia cívica, esa justicia que aparentemente es menor, pero que resuelve muchos conflictos que van generando violencias e inconformidades en la sociedad, entre los vecinos, entre las personas que habitan una ciudad. Tenemos que hacer una política penitenciaria para que no pase en México lo de Ecuador, porque la mayoría de las prisiones en México tienen autogobierno los grupos criminales. En fin, es un esfuerzo muy importante, pero ¿qué queremos hacer? Una propuesta integral, pero que sea viable, que sea realista, que realmente sea práctica. ¿Queremos hacer o están haciendo? Estamos haciendo la propuesta para que en su caso sea revisada por Claudia Sheinbaum y la haga parte de su programa de gobierno y en la campaña que inicie el primero de marzo. Bueno, si termina el proyecto, si lo ve bien Claudia Sheinbaum, si Claudia Sheinbaum gana las elecciones, si te dice a ti y a un grupo, no sé, adelante. ¿Qué pueden hacer en seis años, Arturo? Con todos los sí, y además sí hay una plena voluntad de la futura presidenta de la República, si es que es Claudia Sheinbaum, de apoyar, de jugar, de tomar los riesgos que esto implica, los riesgos de todo tipo, empezando por los políticos, enfrentar las resistencias, los presupuestos que se necesitan. ¿Qué vas a lograr en seis años? ¿Qué se podría hacer en seis años? Yo creo que sí se puede lograr mucho, porque algunas de las reformas son quirúrgicas. Y lo importante es empezar a hacer diferencia. Claro, es imposible que yo pueda decir en seis años la justicia en México va a cambiarse. Una diferencia que puede ser notable en seis años, si todo le sale bien. Hago tres aspectos. Primero, un modelo nacional de fiscalías. Si tú logras que todas las fiscalías del país, primero se coordinen, segundo, tengan requisitos similares para su preparación, para llegar a los cargos, tengan protocolos de investigación que sean similares, y al mismo tiempo tengan una coordinación con las policías y con la Guardia Nacional, esto puede empezar a dar resultados muy pronto. Fiscalías, es decir, eso es Ministerio Público. Ministerio Público. Segundo, si haces un modelo nacional de impartición de justicia, es decir, de tribunales, de poderes judiciales, y estableces lo mismo, una coordinación entre los diferentes estados, para que tengas, por ejemplo, una Escuela Nacional Judicial, donde formes a todos los mandos en los poderes judiciales federal y locales, con los mismos requisitos, con la misma exigencia, con el mismo perfil, puedes empezar a ver diferencia en los poderes judiciales de los estados en muy poco tiempo. Si haces lo mismo, un modelo nacional de defensorías públicas, independizando a los institutos de defensoría, tanto de los poderes judiciales como de otras entidades, dependiendo de cada estado, y empiezas, como lo hicimos ya cuatro años en el Poder Judicial, a preparar abogados y abogadas jóvenes con una mística diferente, y la gente más pobre del país empieza a tener defensores y defensoras de calidad, empieza a hacer diferencia en la gente más pobre del país en muy poco tiempo. Entonces, sí se pueden hacer cosas. Hay que tener voluntad política, un poco de talento, de imaginación y echarlas para adelante. Te ves muy animado. Sí, pues que hay que estar animado y hay que creer en lo que uno hace. Yo sí creo que el país y que hay soluciones.